La guerra, ¿no?, entre Perú y Argentina Bros, es todo un desorden, lo lamento demasiado Contrate a una huachiturra que vi en la calle y le pagué Y me dijo que vendría, pero no ha venido Voy a llamar a la policía ahora mismo Pero lamento que creo que el stream se va a tener que cancelar Hola, ¿puedes hacerle un ratito a mi bebé, por favor? Cuidado Ok, ah, bienvenida a mi stream Ah, ¿y tú quién eres? Hola, ¿qué tal? Yo soy Wachi y vengo a representar a... ¡Somos libres! Está bien, mira, aquí tengo tu bebé, de hecho Y afuera hay una chiquita media ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chiquita! ¡Traviata, traviata, traviata! Hola, primero me presento Yo soy la Cooley y represento a Argentina Me se fue encontrado muerto He llegado tarde porque estaba con la policía ¿No sabes? ¿Tienes algo para el sabonito? Porque si no te van a llevar a mi Brian, a mi bebé ¿Brian es tu novia y se la está llevando a la policía? ¡Sí! Ok, está bien, vamos a conseguir dinero de una, ¿está bien? Y mientras le eche y busca el dinero ¡Un baile! Esta locura pasó en stream Lunes, miércoles y viernes hago streams Ustedes van a ser las encargadas de leer los beats ¿Saben qué cosas son los beats? ¡Obvio! Cada vez que llega un beat, ustedes lo leen, ¿está bien? Bueno, eso es todo lo que tienen que hacer Eso será plata, ¿verdad? Para nosotras Ah, mira, 100 beats Hola, ¿qué tal? Son mis primeros beats Todos los que vienen al stream siempre bailan Bueno, eso es cierto ¿Ustedes no bailan? El bebé, el bebé, oh por Dios mío El bebé está bien Están súper coordinadas, dicen Voy a jugar a Gario No hay nada mejor que jugar a este juego de mi infancia Díganme un nombre para jugar a Gario, por favor Ok, lo voy a llamar Pepe ¡Hola, Pepe! ¿Pepe? ¡Hacia la victoria! Ok, Pepe es un pequeño munculo ahora ¿Vamos? Ah, por bolas ¡Vamos, Pepe! ¡Yo quiero decir! Perdí, me hiciste perder Por favor, no me distraigas Estoy en un momento más importante de mi vida ¡Bien días! ¡Hola, chicas! ¿Quién es la más bonita? ¡Por supuesto que yo soy la más bonita! Eso no se pregunta Mírenlo Ok, sí Escúcheme Ok, basta Hoy en día no importa el físico Lo que importa está Es lo que está dentro del corazón ¿Está bien? No, la... Les explico el juego por si no lo entienden Capaz nunca lo han jugado Trata de que eres una pequeña bola Y luego tienes que Comerte otras bolas para crecer más grande Tengo que poner la música para que se vayan Porque si no, nunca se van Recomiéndome otro nombre para mi munculo Ponle Brian ¿Brian? Dice ¿Quién es el Brian? ¡Brian, te amo! Según lo que entiendo, Brian es tu novio, ¿verdad? Ok ¡Brian, te amo! ¿A mí también se pueden ir presos? No Ya te Buenas, ¿cómo les...? Ay, no he traído mis lentes, chica, la verdad ¿Cómo les va? Dice O sea, aprendes a vivir con cosas Entonces... Sí, cosas Oigan, me gusta mucho este paso que hacen Ah, son muy religiosos, ok Dios siempre va de la... Y nos arrodillamos siempre de Dios Solo de Dios Yo también he estado en Argentina ¿Me puedes decir, por favor ¿Cuál es tu comida argentina favorita? Sí Espera, déjame pensar en todos los momentos que he vivido Alech, si no leyeron mi primera donación Pedí que bailaran amor juntas Dice Veo que siempre bailan lo mismo Ellas no bailan igual ¿Cómo dicen que bailan igual? O sea, cada cierto tiempo cambian el baile Voy a poner una cumbia, de hecho De hecho, si noto un poco de parecido Siguen bailando lo mismo Quizás su rock sí lo bailen de manera diferente Un 70% dice que bailan exactamente igual siempre A ver, quizás con una canción un poco más lenta capaz Nunca he sido número uno en este juego Y créanme que nunca en mi vida me había sentido tan capaz Alex, cuidado Te están robando Espérate, ¿qué traes en la bolsa? Por favor, muéstrame la bolsa Oye, cochino ¿Quieren ver mi calzón, eh? Voy a llamar a la policía ahora mismo No, 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 ya podemos ¿Quién hizo esto? Por poco creí que me habían... ¿Tú fuiste? No, ¿cómo que no? No, no, no fue Vamos a seguir jugando Hola va creciendo Te van a robar No importa, bro Nadie va a robar Nadie va a robar Oigan, llegaron bits A ver, dice Guachiculi una pregunta ¿Cómo se llama el bebé? Ay, lo que... Lo que... Déjame hablar porque me ha preguntado a mí Perdón Lo que pasa es que todavía estoy pensando en el nombre Todavía no tiene Yo tengo una idea Por favor, dime que te la puedo dar Por favor A ver ¡Fulgoso como mi perra! ¡Ey, ya no me pasa! No se puede meter con niños menores de edad ¿Sabes? Si se van a pelear, por favor, peleense allá Yo no quiero que vengan con peleas aquí Con mis hijos No te metas ¡Te moches! ¡Delincuentes! Dijiste que éramos amigas Dijiste, dijiste Pero no te... No sé por toda la amistad Pues a mí tampoco me va a importar ¿Pueden pelear? No importa ¿Pueden pelear en silencio, por favor? No importa No te... No te... No te... No te... No te... No te... ¡Otra vez! Otra vez te la metí en presa Yo voy a denunciar toda tu porquería Vas a ver Te voy a cruzar ¡Calla, Paris! ¿Aló? ¿Qué pasó? No, dime qué pasó, Brian ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿La noticia? ¡Fue la noticia, por favor! Ok, 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 ok Silencio, silencio, ya puse las noticias A 90 central, vamos ahora Con el repaso de los titulares ¿Qué pasó? ¿Me vas a regalar ese auto, Brian? Ahí dice, Brian Leao, famoso ladrón De Tacna en persecución policial Brian recapacita Basta el auto Basta el auto, Brian Dice, de último minuto, libera la imagen de la cara de Brian ¡Acerco! ¡Bolo! La guerra, ¿no? Entre Perú y Argentina, véanlo No, por favor, no se peleen ahora Ahora, no, ahora no Acá, las culisueltas son culos sueltos Las chicas fáciles ¡Alto, no! Si vos vas así a Argentina A bailar y a presentar un grupo así A la cocodrilo Y le pagan a las mujeres que se visten así Para pasar una noche No, 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 no No, por favor, no ¡Oye, oye, oye! ¡Ey, ey, ey! Oye, ayúdenme, pues también aquí, por favor ¡Basta, basta! ¡Oye! ¡Corten! Con publicidad y volvemos enseguida Hago streams lunes, miércoles y viernes Si esta idea te pareció extraña Más extraña te va a parecer la vez en la que contraté una orquesta para el stream Más extraña te va a parecer la vez en la que contraté una oquesta para el stream